Ya no hay una buena relación. Sí hay muchas discusiones, desacuerdos entre ellos. Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día. Muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, el día de hoy vamos a hablar una vez más de la realeza. Y ahora es concretamente sobre el príncipe William y su esposa Kate. Bueno, la razón de hacer un video sobre ellos es debido a los recientes rumores que hablan sobre un supuesto divorcio que se dará a conocer en poco más de un mes. Esto tras las supuestas infidelidades de William y las constantes peleas que tendría el matrimonio. Para los que me siguen sabrán que yo ya hice un video sobre ellos donde dije que sí, que el príncipe William era infiel y pues había ciertos acuerdos que tenían él y su esposa Kate. Pero de lo que se habla últimamente es que estos acuerdos ya no estarían vigentes y que últimamente el príncipe William ha estado más en una relación con la noble Rose Hanbury y que hasta incluso el pasado 14 de febrero estuvieron juntos. Y bueno, hasta algunos medios aseguran que ya tendrían un hijo juntos. Por lo que Kate estaría planeando anunciar su divorcio un día antes de la coronación oficial de Rey Carlos. Esto para opacar dicha coronación y como venganza hacia la familia. Por lo que el día de hoy aquí en el Tarot de Jazmín vamos a conocer la verdad detrás de las supuestas infidelidades del príncipe William y si es verdad esto de que se anunciará pronto su divorcio. Hola corazones, recientemente Facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un video nuevo. Para activarlas es muy sencillo, solo entran a mi página, seleccionan el último video que subí, al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita, la seleccionan y después le dan a todos los videos y así sabrán cuando subo un video nuevo. Bien corazones, pues vamos a mover las cartas, vamos a volver con el tema del príncipe William. Vamos a reafirmar creo que un poco de lo que yo dije en el video pasado, de que sí había infidelidades y que pues muchos me dijeron que no. ¿Se acuerdan? Muchos comentarios, ¿cómo es posible? No, si es una pareja muy querida, pero pues resulta que sí. Venga, aquí nos sale el colgado y el tres de copas. Muy bien, vamos a ver. Las cartas me dicen que el príncipe William y Kate ya están separados desde hace algún tiempo. Porque fíjense que él ya sostenía esta relación desde hace mucho tiempo. Ahora se está rumorando, se está sabiendo, ¿verdad? El nombre de la persona y Kate lo sabe. Ahora, yo veo muy tensa la casa entre ellos. Ya no hay una buena relación. Sí hay muchas discusiones, desacuerdos entre ellos por la traición del príncipe William. Ahora, aquí hay reglas y protocolos entre ellos. O sea, ellos no pueden salir y divorciarse así como así, pelearse y todo. Pues eso no lo pueden hacer. Y también aquí en la casa, pues se hace lo que dice el príncipe William. Aquí ella pues tiene que ser como más sumisa. Ahora, dicen que está planeando una venganza en contra del príncipe. Pues sí la veo muy molesta, la veo muy como pensativa. Siento que algo se está gestando aquí. Pero no quiere decir esto que va a ser un día antes de la coronación del rey Carlos. Esto no quiere decir. Pero siento que esto va a llevar más tiempo. No es tan fácil para ella, pero sí que la están animando a que ella hable y diga lo que está sucediendo. Aquí, entre ellos, pues solamente vemos apariencias, pues cuando los ven afuera, conviviendo, pues como que se muestran ser una pareja amorosa y de familia y todo eso. Entonces, bueno, no hay nada de eso. No hay amor ya aquí. Al menos, pues por parte del príncipe no lo hay. Sí, entonces, fíjense que yo veo que más adelante hay una separación entre ellos, pero yo veo como mucho más empoderada a Kate. Como que esto le va a servir mucho a ella y la veo como queriendo escribir. Sí, a lo mejor ella querrá escribir un libro y contar su historia. Puede ser, porque esto también es algo que se está gestando en su cabecita, en su mente y lo está como creando y le está dando forma. Entonces, quizás más adelante, cuando ella ya se vea deslindada de su esposo, pues ella quiera hablar y contar la historia. Eso es lo que yo veo. Fíjense que yo la veo a Kate muy fuerte y empoderada. Yo veo que es una mujer próspera. Entonces, creo que ella, si se abre camino en cualquier cosa que ella quiera hacer, pues va a ser muy exitosa. Es lo que me dicen las cartas. Entonces, aquí estamos reafirmando un poco lo que yo dije en el video pasado. Que sí, había infidelidades, que ya no estaban juntos. Otra cosa que también me decían, pues no, es que ellos no duermen juntos. ¿Por qué? Pues ese es el protocolo. Pero bueno, aquí lo que yo veo es que cerrando la puerta, pues de adentro, lo que pasa adentro más bien, no lo sabemos. ¿Sí? Esto no creo que sea verdad. Esto es como que algo que, pues son reglas, pero como que esas reglas, pues no las van siguiendo como matrimonio. Entonces, aquí es lo que yo sí veo muy marcada, una separación entre ellos ya como pareja. Es lo que me dicen las cartas y lo que viene para ellos todavía, pues los veremos juntos, los veremos sonriendo, contentos, este, familia y todo eso. Pero ya ellos no son pareja, ya no están juntos como parejas, ¿sí? Solo son apariencias, dicen las cartas en el último arcano, pues el cinco de espadas. Pues que viene una separación y es lo que yo digo, que más adelante vemos a Kate mucho mejor y más empoderada. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por ver mis videos, no olvides en suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto, chao, chao. Gracias por ver el video.